Durante este tiempo, con el fin de llegar mejor a tus alumnos, has creado infinidad de recursos, documentos, formularios de evaluación, tareas y actividades en Classroom, presentaciones, jumpboard impresionantes para explicar mejor los contenidos, has creado formas de gamificación, has creado proyectos de aprendizaje y servicio, has creado proyectos solidarios, has generado vídeos, es decir, todo un despliegue de creatividad y de trabajo nivel leyenda, propios de un festival. Todo este material que has creado, ¿dónde está? Seguramente lo tendrás disperso en archivos, en carpetas, en distintos directorios, distintas ubicaciones por las aplicaciones que has venido utilizando. Si organizas todo el material que has creado y le das una cierta estructura, podrás siempre tenerlo accesible a la mano y podrás poner en valor todo el trabajo que has creado. Además podrás compartirlo con otros compañeros. Estructúralo, organízalo y reúnelo en un solo lugar para que puedas poner en valor tu trabajo, para que puedas tenerlo de una manera más accesible en cualquier momento que lo puedas necesitar y hazlo de una forma que sea visual, fácil y atractiva. Para ello dispones de la herramienta Google Site. Si aún no has descubierto cómo funciona y quieres crear un site, no te pierdas este vídeo que ya habíamos publicado con la finalidad de mostrarte cómo crear un site de una manera muy sencilla. Podrás reorganizar todo tu contenido y presentarlo de una manera visible y atractiva en una página web. ¿Qué te aportará hacerlo en un site? El poder hacerlo de una manera fácil y sencilla, sin tener conocimientos de programación. Además, ligera en el sentido de que no pesará cuando vaya a abrirse por otro usuario. Otra de las ventajas que te va a ofrecer organizar todo tu contenido en una web de site de Google es la posibilidad de poder editarlo fácilmente, sin tener grandes conocimientos de programación como requeriría el crear otro tipo de páginas web. Te va a ofrecer la posibilidad de disponer imágenes de calidad e imágenes gratuitas para que puedas mejorar el diseño de tus publicaciones. De esta forma podrás dar a conocer todos los contenidos que has ido creando para tu asignatura. Proyectos sin duda totalmente innovadores. Puedes dar a conocer tu empresa, tu marca, tus proyectos, tus actividades, es decir, todo aquello que se te ocurra. También tu currículum. ¿Cómo has estado viviendo durante este tiempo de confinamiento? Aprovechar para dar a conocer tus clases de yoga, tus clases de deporte, los libros que has leído, los viajes que te gustaría hacer o dar a conocer cualquier experiencia. Muy práctico, por ejemplo, para los centros educativos en este tiempo en que hay menos contacto con las familias por la falta de presencialidad para dar a conocer incluso los proyectos que van a llevar a cabo durante el curso próximo. Es realmente impresionante descubrir cómo, por ejemplo, las profesoras de infantil de los colegios Amor de Dios han creado unos sites totalmente creativos y didácticos para trabajar con los alumnos de educación infantil en este tiempo en el que estaban en sus casas. Si ya tienes creados algunos sites y eres tú el propietario de esos sites y ahora quieres publicarlos con una url personalizada, este vídeo está dedicado para ti. Te voy a mostrar en este vídeo cómo publicar un site de Google con una url personalizada dándole una visión y un aspecto mucho más profesional a tus publicaciones. Te voy a ir explicando paso a paso el proceso como si se tratase de una receta de cocina de tal forma que con toda facilidad mientras disfrutas de una taza de café puedas ir siguiendo el tutorial y publicar de una manera personalizada tu nueva página web. ¿Qué ingredientes vas a necesitar para elaborar este producto? Pues en primer lugar tener un site que sea de tu propiedad, no algo que hayan compartido contigo sino algo que hayas creado tú, que seas el propietario del site. En segundo lugar tener un dominio de tu propiedad y en tercer lugar crear la url. Si estás dispuesto a ello, empieza preparándote un buen café y damos paso a la explicación. En primer lugar te estarás preguntando qué es una url. Una url es la ubicación de una página. Al igual que las casas y los edificios tienen una ubicación para que podamos localizarlos fácilmente, también las páginas web lo tienen. Voy a coger al azar una página web. Una vez que hemos terminado un site, a la hora de publicarlo nos aparece siempre esta opción, la de gestionar la publicación con un sitio web personalizado. En este site ya nos aparece la url personalizada. Como puedes ver en la parte de arriba del buscador es la dirección extrainertv.com. Toda url se compone fundamentalmente de dos elementos. Por un lado el dominio, que es el nombre con el que vamos a identificar esta dirección y después con una categoría, que es la categoría .com o .es o .org, es decir, la que decidas tener. Para consultar la url de una página web tendremos que ir a la parte superior del navegador donde encontraremos la descripción de la url. Si ya tenemos un site creado y publicado, el siguiente paso es adquirir un dominio. Pongo aquí como ejemplo la página de Google Domains donde podrás adquirir el dominio de tu preferencia. Es muy intuitiva y muy fácil de seguir. En primer lugar nos aparecerá un buscador como puedes ver en esta parte central donde puedes escribir tu dominio para ver si está disponible o también podrías transferir alguno de los dominios que ya tengas al dominio de Google Domains. El siguiente paso es que podremos escribir el nombre del dominio que queramos adquirir y buscar para saber si está disponible. A continuación nos proporciona una búsqueda de la disponibilidad del dominio con otras opciones y también nos muestra distintas características, precios y otras categorías. Si las propuestas que se nos hacen se ajustan a nuestras necesidades, si estamos interesados en ello seguiremos con el proceso o podremos buscar y adquirir un dominio en otro proveedor de dominios que más nos guste o que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Damos por supuesto que ya hemos adquirido el dominio. El siguiente paso será personalizar las DNS del dominio para que apunten a la página web que hemos creado en Google Site. En el centro de ayuda de Site nos aparece la descripción muy detallada de cómo utilizar la url personalizada para nuestro sitio web. Y el primer paso será comprobar que tú eres el propietario de la url. Por eso nos va a pedir seguir detalladamente este proceso. En primer lugar pide que vayamos a esta dirección para comprobarlo. En el centro para webmaster añadiremos una propiedad, añadiremos el dominio que hemos adquirido y verificará la página del centro para webmaster que eres tú el propietario de este dominio. Es una condición necesaria para poder seguir el proceso. El siguiente paso es actualizar tu dirección url en el sitio web de tu host. Para poder asignar la url personalizada que has creado a tu sitio web, que has creado con Google Site, debes crear un registro Zname en tu host de dominio, ya sea Google Domain, ya sea GoDaddy o cualquier otro de los dominios que hayas podido adquirir. Los procesos pueden variar según sea una plataforma u otra. Yo te voy a mostrar cómo hacerlo en Google Domains y es muy sencillo. Vamos a ir en primer lugar al host de los dominios, es decir, donde están hospedados y de allí crearemos un registro Zname. Estamos ya en la página de nuestro dominio, vamos a la configuración de las DNS y en la parte de abajo vemos cómo podemos personalizar el registro de los recursos. Y aquí ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente ir siguiendo los pasos que te voy a ir mostrando. En esta parte vamos a indicar que es una dirección web. En segundo lugar, dentro de las opciones que se nos ofrecen marcaremos Zname porque lo que vamos a crear es un registro Zname. Y por último escribiremos el hosting propio de Google que es este tal cual se indica. Está también expuesto en la página del soporte de Google Site. De esta manera estaremos indicando que nuestra dirección URL esté apuntando al hosting de Google que es donde está hospedado nuestro site. De forma que nos quedará de la siguiente manera. Es una página web, tenemos un registro Zname y está apuntando al hosting de Google. El tercer paso consiste en asignar esa dirección ya personalizada que hemos creado a nuestro Google Site. Para ello seguiremos las indicaciones que se nos dan. Teniendo en cuenta que estamos utilizando, lo doy por supuesto, la nueva versión de Google Site. Ahora tendremos que abrir nuestro site para poder configurarlo. Al pulsar sobre la opción de publicar nos aparecerá esta ventana de diálogo con el nombre de la dirección web asignada. Esta sería la dirección habitualmente que nos mostraría si lo hiciéramos con el hosting propio de Google. Pero como queremos hacer una URL personalizada vamos a cliquear en gestionar. Y llegados a este momento es cuando podemos configurar la personalización de la URL con el dominio que hemos adquirido. Lo escribiremos en el recuadro de diálogo y una vez que lo hayamos escrito con la sintaxis que aquí nos aparece pulsaremos en asignar un dominio. Una vez que lo hemos escrito www.extrainertv.com que este es el nombre del dominio adquirido pulsaremos en asignar un dominio y de esta forma ya quedará publicado nuestro site con un dominio personalizado. De forma que tendrá este aspecto tal y como os enseñaba al comienzo. Veis que en la parte superior ya no nos aparece Google Site bla 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 sino que nos aparece directamente el dominio personalizado. Y recuerda que este proceso lleva un tiempo. No es necesario que tomes nota de nada porque en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a la página de Google Support. Además también te dejaré el enlace a la página de Google Domains por si estás interesado en adquirir un dominio. Y por supuesto te dejo también un enlace a la nueva página web que he creado del canal Extrainertv. De manera que te sea muy fácil poder acceder a las listas de reproducción que he creado con una descripción temática de forma que encuentres fácilmente aquello que vayas a necesitar. Dejo también algunos enlaces que tienen que ver con actualizaciones, noticias, novedades y un apartado donde podrás entrar si estás interesado en adquirir la certificación como profesor Google nivel 1 todos los recursos disponibles para que puedas realizar la capacitación a tu ritmo según el nivel del que partas. Si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete al canal para que puedas también beneficiarte de las publicaciones diarias que vamos haciendo en la sección de comunidad. Cuídate mucho, sigue disfrutando de tu buen café y nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo.